¡Miguitos! ¡Hola, Miguitos! ¡Hola, Dila! ¿Qué traes hoy por aquí? Este, 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 todo ¿A quién le dedica el vídeo? ¡A mamá! ¿A mamá? Sí ¡Anda! Tenemos por aquí... ¡La Fugiless, el equipo A! ¡Bien! ¡Mirad qué pasada! ¡Qué chuli! ¡Los tenéis con pie! ¡Qué chuli! ¡Los tenéis con pie! ¡Los tenéis... ¡Los tenéis con pie! ¡Los tenéis con pie! ¡Equí te anda! ¡A ver qué chula! ¡Nícoli! ¡Mirad qué chuli! ¡Nícoli! ¡Navidad, Navidad! ¡Venga, caballero! ¡Hola! ¡Los bebemos un kilo de parado! ¿No ha parado? ¡Para moda! ¡Es la salinera! ¡Y lo compramos! ¡Neladito! ¡Neladito! ¡Ay! ¡No tenemos la salina! ¡Oh no! ¡Es grande! ¡Era la salina! ¡Ecañón! ¡Esta no hay una salina! ¡Esto de aquí se abre! ¡Oh! ¡Que se me cae! ¡Que se me cae, Murdo! pero vamos a quitar la tabla está el invento este de la tabla que da vuelta contigo es un peligro vamos a enseñarlo a ver la que enseñe los muñequitos gasolina gasolina la sobrina murdoch 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 bombaba y se le cayó una baba a mi a ti se te cayó la baba tu tienes la cara de loco de murdoch con tu gorro de dinosaurio tu podias ser murdoch el loco que hacemos hacemos un equipo A o no se que un móvil hola hola como estas yo muy bien que te patece de comer un espanado lleva mucho oro porque le gusta el oro y mira el pelo que lleva lleva una cresta hola joint hola alejandr hola alejandr hola alejandr campos hola alejandr campos aleler ideal a nii a nii a nii a nii a nii a niI eh que se cay es que de verdad es que de verdad Es que se cae el papá Aquí Ah, esto es para comer Bueno, ¿qué más traes? Enséñame Nada más Sí, traes más cositas Es que no anda Es que no anda No, ¿sabes? Ese no anda Papá, no anda El coche no anda Ay, sí anda Esto se puede poner por aquí ¿Esto para qué es? Para soldar ¿Para limpiar la rueda? No, para soldar Por aquí hay alguna imagen Creo que sale ¿Soldar qué es? Soldar Pues mira ¿Ves eso? Está aquí Pero hay que se me cae la caja ¡Ah, no! A ver, que lo enseño Ah Mira, lo ve ahí Está arreglando Está reparándolo Esto también sirve para gasolina Ah, para gasolina Claro Tenemos el frío Queremos La gasolina Esto se parece mucho A la gasolina A la manguera A la manguera que lleva La gasolina ¿No? Sí Sí Pone esto y mueve ¿Listo? Sí, señor Se puede ir ahí Todas estas cositas trae A ver ¿Cómo se ponía? ¿Así? Una caja de herramientas ¿Lela, no hay coche? Un momentito Te enseño Lo que trae aquí Vamos a leer el coche ¿Qué idea? Me la fuma Bueno, como crítica Como una pequeña crítica A la furgoneta, Dylan Pues yo diría Que me hubiera gustado Que se abrieran las puertas ¿Verdad? Es así Que se abriera también El capó Y que se viera el motor Y ya puestos a pedir Pues que también tuviera Un botoncito En el cual se encendieron Las luces Algo parecido A lo que Me enseña ahí La caja Que se ilumina así Un poquito Pues estaría muy chula ¿Verdad? Si tuviera un botoncito ¿Verdad? Como los demás coches Que hay por ahí Que le da Y se enciende Pero bueno Está chulísimo ¿A que sí? Sí ¿Te gusta mucho? Sí De verdad De verdad Sí se abrió El coche Es magnífico ¿El coche fantástico? Sí Sí se abrió En el coche de casa No se abren las puertas No Como esto Se abre Esta puerta Esta puerta se abre La puerta también se abre No se no ¿Cómo se abre las puertas? ¡Tam! ¡Subilos! ¡Venga! ¡Que te lo voy a hacer! ¡Subilos! ¡Hay que salir corriendo! ¡Esperá! Lo ponemos en su sitio Papá ¡Espera! ¿Qué? ¿Me ayudan A hacerlo? Ven aquí En un ladito ¡Ven a subir! ¡Subidos! ¡Ponkébos! ¡Hay que salir corriendo! ¡Corre! ¡Muldo! ¡Pónete aquí! ¡En esta silla! ¡En esta silla! ¿Qué? ¿Me siento? Sí Yo te lo pongo ¡Vale! ¡Corre! ¡Hay que salir corriendo! No nos caímos Un dinosaurio Un dinosaurio En el cuarto de Dila ¡Ya se caí! ¡Vamos! ¡Vamos a poner el vino en tos! ¡Suscríb! ¡Ponte allí! ¡Por fin! ¡Más yo aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Siéntate allí ¿Ya esto lo ponemos a conducir? Sí ¡Vale! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ayudame a poner el vino en tos! ¡Papi! ¡No! ¡No podía! ¡Hay que salir corriendo! ¡Dila! ¡Espera! ¡Nos persiguen! ¡Espera! ¡Todo pijos! ¡Estás puesta negativamente! ¡Da igual! ¡Mételos dentro! ¡Corriendo! ¡A máximo potencia! y se escapó el equipo bueno dilo pues espero que haya gustado no sí y que se dice un like al que le haya gustado que te de un like y a compartir un like por favor y a compartir te hace un dedito hacia abajo pero tú de ese no quieres la pena a ti no hay que llorar por eso hay gente que le puede gustar y hay gente que no pero no pasa nada lo importante es divertirse y compartir bueno te pongas lo que ellos quieran y que te sigan y que se suscriban a tu canal bueno pues muchas gracias besito oh no oh no oh no el dylan siempre lo rompe todo 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 lo rompe el trato más salido hasta el próximo vídeo amiguitos no vamos vamos al taller que esta gente estaba arreglarlo todo venga visitos bye bye adiós 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 socorro adiós adiós adiós